Está hablando el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un acto de reparación de legajos de víctimas de desaparecidos. ...cinco años y el CONICETE es muy importante para el desarrollo argentino. Yo he participado en estos cuatro años en un montón de cumbres internacionales. En ninguna cumbre estuvo ausente el tema de la ciencia y la tecnología. En ninguna. En ninguna cumbre estuvo ausente el tema del conocimiento. ¿Y saben por qué es eso? Porque el mundo sabe que el futuro de la humanidad depende del desarrollo científico y tecnológico. Lo sabe, claro que lo sabe. Y a mí me parece asombroso que estemos discutiendo estas cosas en Argentina. Me parece asombroso. Porque el argumento que se da por el cual nosotros no debemos desarrollar la ciencia y la tecnología es que hay otros en el mundo que están preparados para eso. Más preparados que nosotros. Por favor. Cinco premios Nobeles salidos de la Universidad Pública Argentina. Si alguien duda de lo que es la ciencia y la tecnología argentina, vayan al INVAP. Yo he visto cómo están reparando a Tucha 2 y vi cómo están poniendo en Lima el prototipo de la nueva central de energía nuclear para la zona, totalmente e íntegramente desarrollado por INVAP. ¿Quieren conocer la calidad de nuestros científicos? Vayan a nuestras universidades, vayan a ver el Balseiro. ¿Quieren saber qué son capaces de hacer nuestros científicos? Vean lo que hicieron en la pandemia. Vean que estamos terminando en este momento de construir nuestra propia vacuna contra el COVID. ¿Y quiénes la hicieron? Nuestros científicos. Reconocidos aquí en todo el mundo. Ahora, finalmente la ciencia. ¿Qué es lo que busca? Mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso es lo que debería importarnos a todos los que hacemos política. Y cuando alguien dice la mejora de la vida de la gente, voy a importarla, voy a dejarla en manos privadas, lo que le está diciendo al mundo es que no le importa mejorar la vida de la gente. Eso está diciendo. A mí me preocupa muchísimo que en el siglo XXI tengamos un momento electoral de la Argentina donde estemos discutiendo si la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo nacional. Me parece tremendo. Tremendo, claro. Cuando después escucho que nigan la atrocidad de la dictadura, que vuelven a instalar la teoría de los dos demonios, que defienden lo indefendible de la mayor tragedia argentina, digo, bueno, claro, por eso piensan así. Pero eso no los justifica. Eso solo los hace más atroces. Solo los hace más atroces. Nosotros hoy aquí, merced a un trabajo hecho por el CONICET y de la Comisión de la Memoria, estamos reivindicando hombres y mujeres que o fueron cesanteados, o fueron perseguidos, o fueron desaparecidos de la faz de la Tierra por el solo hecho de pensar. ¿Por qué existe el verdadero problema? ¿Saben por qué son peligrosos los científicos? Porque piensan. Y para un fascista nada es más peligroso que pensar. El pensamiento del otro los vuelve peligrosos. Por eso no lo quieren. Por eso les tienen miedo. Por eso cierran las universidades. Por eso dicen que la escuela pública es para adoctrinar gente. De esa educación pública salieron los millones de argentinos que piensan de manera diferente. ¿Qué adoctrinamiento hicimos? Yo los he visto a ustedes reaccionar frente a las barrabasadas que dice un candidato. Y los he visto reaccionar también a ustedes frente a otra candidata que por más que no lo dice, cuando estuvo en el gobierno lo hizo. Que es postergar el desarrollo científico y tecnológico en Argentina. Y los he visto reaccionar. Y esa reacción, como decía Tati, debería ser una reacción colectiva de toda la sociedad argentina. Porque los que estamos defendiendo son mejores condiciones de vida de los argentinos. Porque cuando tenemos la vacuna contra el COVID, se los dice a alguien que lo vivió, la Argentina va a dejar de andar penando por el mundo a ver quién le vende una vacuna para sus ciudadanos. Y sabe que va a tener... Tienen allí la palabra del presidente Alberto Fernández en el Centro Cultural de Ciencia donde se está entregando legajos de víctimas desaparecidas, de víctimas del terrorismo de Estado. Y ya está. Muy importante. Música Gracias.